Se discutió salario, pero lamentablemente en términos de despido que nosotros entendimos que se hizo a los suplentes, puesto que no se le renovaron la mayoría de las licencias a los colegas titulares que estaban en situación realmente con necesidad de licencia. O sea, caso grave hasta de pedido de trasplantes, planteaban que la respuesta era que no había posibilidad de renovar la licencia porque en tiempos de pandemia no hacía falta que se renueven. Y eso es muy preocupante porque la Organización Internacional de Trabajo y todos los organismos internacionales establecieron que el COVID-19 es una enfermedad profesional y que en tiempos de pandemia, usufructuar la pandemia para ahorrar con los trabajadores o cesantear trabajadores es muy grave. Eso lo planteamos claramente en la mesa y a partir de ahí hubo una respuesta de que se van a empezar a dar las altas a los trabajadores docentes suplentes que no estaban siendo dados de alta porque sus titulares ya tenían la continuidad. ¿Cuántos docentes eran? Y más o menos hubo una planta de 4.000 docentes que estaban en esa situación entre los que había docentes suplentes que no habían sido designados ni siquiera en marzo porque estaban esperando que la planta los incorporaren pero ya estaban trabajando y asistiendo a las escuelas y a los alumnos que en ese cargo, en ese lugar estaba una titular que no estaba, digamos, estaba de licencia. Después, todo un tiempo hubo todo un reacomodamiento que la gente quedó acéfala, digamos, la atención y eso es grave también que la comunidad sepa que nosotros desde los docentes, la CEA, nuestra Confederación acaba de rechazar firmemente el pago de cuotas del aguinaldo. El pago ratificado fue desde nuestra parte la necesidad de la incorporación del 2.210, la cuota suma fija que viene de Nación, al básico para que los jubilados y los trabajadores se acerquen a un básico más sustentable y sostenible porque si bien hubo una incorporación al básico este año es insuficiente, como siempre dijimos, pero en este marco hasta julio cambiaría a 25.000 el mínimo salarial docente y habría que poner un básico más acorde porque tenemos un 7.077 hasta acá y lo que planteamos es que llegue a 12.800 con la suma fija de cuatro cuotas que vienen de Nación más los 945 que ya es un adicional provincial que era artículo 9 antes y es provincial y lo están pagando 20 días después, que también hicimos reclamo porque pagan un adicional provincial que no tiene que venir la plata de Nación 20 días después.